Estamos en la cabaña del Tío Tom en Potrerito Jamundí. Tenemos una finca muy completa, alrededor de unos 20.000 metros cuadrados, especialmente para eventos, con piscina para adultos, piscina para niños, hornos o para hacer asados, kiosquitos, una piscina amplia, grande, con aproximadamente unas 200 personas, estadero, y también tenemos cancha de fútbol. Venga a Potrerito, el nuevo sitio turístico de Jamundí, cerca a Cali, a solamente 12 minutos. Haga sus reservas con anticipación al 885-5719. Tenemos dos canchas de fútbol muy amplias, de estilo el Pascual Guerrero. Teléfono en Cali, 317-453-9109, 885-5719. Haga sus reservas con anticipación. Cali Viajes para servirle.